¿Entonces nos dan la 11 aquí? No, que va A ver, si tengo que explicar esto Ya vamos mal, eh ¿Y qué hago? ¿Cómo que no está? Esto está aquí Bueno, esto sería 4 por 5, 20 20x cubos Menos 6 por 2, 12x Más 0 ¿Vale? No Ahí pone 1 ¿Borro? ¿Todo el mundo lo tiene claro o no? Ahora vendrá la tuya, venga Esto sí, ¿no? Venga Voy a perder tiempo con esto Esta es un poco más divertida Tampoco es una cosa que tú digas ¿Qué hago con esta? ¿Cómo es la fórmula? La regla de la división ¿Y cómo es la regla de la división? La regla de la división La regla de la división La regla de la división El de abajo normal Menos El de abajo sin derivar Vale por el de arriba normal Entonces, la derivada de lo de arriba ¿Cuál es? Menos 1 Lo de abajo sin derivar Menos Lo de arriba sin derivar Partido ¿Vale? Entonces quedaría Menos 1 Menos X Menos 1 Más X Partido 1 más X Al cuadrado Entonces queda Menos 2 Partido 1 más X Al cuadrado Capiche ¿Cómo? No, no No, no No inventes Entonces No toques ¿Por qué tocas? Por lo mismo No inventes Eso es lo que es Ya está O sea que tú Alá Porque yo lo valgo ¿Borro? Venga ¿Qué tengo ahora en el momicazo? Bueno, por muy rápido que me ha ido No me veía antes Pero ¿El qué? Aquí falta un número largo Bueno Regla de la cadena ¿Qué dice la cadena? Que cuando termine Tire de la cadena Hay que ahí En el surullo En el patate Queda feo Una vez entre un niño Se dice José Luis Tú has chocado Mío no es No sé quién habrá sido Entonces La cadena dice ¿Qué? Cuando yo tengo Una función compuesta Como esta Yo derivo ¿Vale? Y esto es lo que hace La gente al principio Con dos cojones ¿Eh? Con dos cojones Pone eso y dice Ya se deriva Entonces yo lo tengo mirado Con cara psicópata Y digo no Deriva La de fuera Y luego lo multiplica Por La derivada de adentro ¿Vale? Vale Pero es que luego Lo mejor es que me pregunta ¿Y esto no hay que multiplicarlo por esto? Digo no Porque esto es el coseno De esto Y esto está multiplicando A todo esto Esa es una función Fácil ¿Vale? Ya Es que estoy hablando en alemán Ya Ya Hablo alemán Ya aprendí otra palabra en alemán ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere? Venga Venga Vamos ¿Ya? ¿Ya? Por mayoría Subió Vamos a ver Yo ya estoy derivando Ya Con la velocidad Venga ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Qué poca vergüenza Qué poca vergüenza tiene Tiene Esto es que no la veis como es Esta es así Es una función compuesta Entonces ¿Hay que derivar primero el 2? 2 por seno de X Pero ¿No hemos terminado? No, no, no ¿Por qué? ¿No se puede terminar Lo de dentro del polio alto? No Entonces ¿Qué es el 2? Primero Primero Se deriva el 2 Y luego Se deriva la de dentro ¿Cuál es? Por coseno de X A ver la cara que se le queda a esta gente ¿Lo oye o no? ¿De dónde sale el coseno? Pero ¿y el 2 del coseno? ¿Dónde está? Ese se va a ver Pero no se va a ver Partez, partez Ahora esto Ya sabía yo que era mucha suerte Bajo el 2 y le resto 1 al exponente Y luego derivo lo de dentro Ahora De esto sería Puede acostumbrarme Eso es un Una frase muy común en gente ¿Cómo se dice? En perdedores Vamos a decirlo bien Perdedores Eso no te hubiera ocurrido a mí Pero para ti Piensa Pero ya una vez que te lo dicen Ya lo sabes Ya se te va a aburrir Ya te lo han dicho Es normal Es decir No Pero es que a ti no se te van a ocurrir Las cosas que se han tirado 300 años 20 matemáticos Para sacarlas A ver Si se te ocurriera Es que Estaría la NASA Entonces yo tengo paciencia conmigo Y yo digo Oño yo Claro que no me voy a dar cuenta Esto lo han estudiado un montón de gente Durante mucho tiempo Yo no soy tan listo Bueno yo si Pero vamos Que hay que aprender Que va a ser O si se puede Si no Pero es que tontería ella Esto da uno ¿No? Si o no Porque esto es Dos senos de x Por coseno de x Menos dos senos de x Por coseno de x Da uno Si o no Bueno pues yo lo había visto antes Pero no os quería decir nada Esto todo el mundo sabe Por trigonometría Que da uno Y la derivada de uno es cero Que malo de Dios soy Que pasa Que pasa No habéis dado cuenta No La derivada de uno es cero Entonces esto da cero Tenía que dar cero Ir hatu Ir hatu Da cero Otra Uff que lento Venga Esta si que me gusta Borro Venga una y vamos combinando Una es fácil Una es difícil A lo mejor a alguien le parece esto difícil Venga Esto como es Con la derivada del logaritmo neperiano Ya está Esto no tiene nombre Venga Dame algo difícil Queda muy fácil ¿Cómo? En la universidad El año que viene Ya veréis que el logaritmo neperiano Es lojo ¿Vale? Ya está Por la integral ¿No? Del logaritmo neperiano De cualquier logaritmo es La integral de ¿Cómo era? De a elevado a x A elevado a x Partido del logaritmo neperiano De a ¿Cómo que es la universidad De logaritmo neperiano? Si, si No, si eso lo cambia ¿Cuál es la jota? Antiguamente Solo había Bueno, solo había Que yo supiera Si yo no lo digo No lo aprendéis Bueno Por resto Esta es super fan Si, bueno Es larga Pero Yo lo voy a poner Como si no supiera ¿Vale? Esto sería la derivada De la primera Por la segunda Sin derivada Más la primera Sin derivada Por la derivada De la segunda Ahora voy Lo he dejado señalado ¿Vale? He puesto el prima Y ahora lo hago Para no olvidarme Entonces ¿Cuál es la derivada Del seno De raíz De x más 1? Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien No, no Empezamos bien Empezamos bien La derivada Del seno El coseno Ahora, ahora Espérate que lleguemos Allí avante Ahora, espera No es ahora Uno partido Dos Uno partido En la raíz O la derivada De la raíz En la raíz Pero la derivada De lo que es De la raíz Con Sí La derivada De estos Uno Así que Bueno Yo no lo voy a poner Entonces yo voy poniendo Esto Y bueno Esto Esto Luego pongo Esto 5 ¿Y de ahí Se puede hacer cargo ¿No? Mucho No No Lo mejor Se puede hacer cargo No No Esto es mecánico ¿Otra? En la otra fase Pasa el 2 delante Guapi 2 por elevado a x ¿No? ¿En serio? ¿O no? ¿O no? Me estoy equivocando ¿Y no? Claro He elevado Espérate Espérate No 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 Eso es cuando lo hace El logaritmo No Espérate A ver ¿La integral de qué? Yo lo haría así Gracias 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 Gracias. ¿Y no? Venga, otra. ¿Robo? No vea tú como valor que diario más. ¿Otra difícil? Esta me gusta. Pues claro que me gusta antes de empezar, tío. ¿Ustedes lo veis o no lo veis? Yo no lo veo. ¿Por qué? Derivado de lo que sea, lo que sea por el logonismo ni periódico de la base. ¿Por? ¿Por qué no te sabe la fórmula? Eso es cuando es X elevado a un número. Pero es que aquí es A elevado a X. ¿Por qué no te sabe la fórmula? ¿Por qué no te sabe la fórmula? Venga, una fácil. Aquí hay tres funciones compuestas Está la exponencial, luego el seno Y luego esto Exponencial, el seno Que bonito Te lo traga O te lo demuestro Si quieres, te hago límite cuando se tiende a cero Debo hacerlo, ¿eh? La otra justa Este es capaz de hacerlo Otra Es que me pasaron ahí un video de Star Wars Y me tuve que arder Venga, otra Una fácil Pero digo, uy, te voy a decir lo mismo siempre No sabes la suerte Que tiene Porque va a otro Y a otro lo funden, ¿eh? En una ingeniería robótica Una cosa así Ya me llevo las matemáticas bien Vas a ir preparadito Pues yo no te voy a dar clases, ¿eh? Olvídate que no te voy a dar clases el año que viene Que tengo una que viene todos los años Se deja una o dos asignaturas Y viene a finales de verano A finales de agosto Cuando quede una semana Y le preparo la asignatura Y apruebala O sea, me la tengo que preparar la asignatura Una semana Va a explicársela Y luego ella dice Vale, 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 vale Se le saca un noche Dios, puto En fin Hay gente que tiene facilidad ¿Qué me falta? ¿Vayáis? ¿En serio? ¿Sí? Yo Dejarme a mí Yo estoy haciendo mi proyecto Fin de carrera Cuando lo haga Fin de grado Quiero hacer Un generador de ejercicio ¿De qué los haces? Sí Pero no de ejercicio De suma, de recta Lo hay para niños chicos De suma, de recta De multiplicaciones De divisiones De resolución No, no Yo quiero que te cojas el ejercicio Te lo haga Te lo explique Y aprenda A generar ejercicios parecidos Y te sale una hoja de ejercicio Te lo reserva Y además Ya es Remate los tomates No me va a dar tiempo A lo mejor el año que viene Sí Que haga un vídeo Explicándolo Ya Y que lo suba automáticamente a Youtube Y yo toma el problema Ahí ya hay Ya hay una aplicación Para el móvil Que te hace las ecuaciones Tú le echas una foto a la ecuación Y te la haces Pero yo quiero que te haga el problema Y te lo explica Y le voy a poner distintas personalidades Profe Borde Profe no sé qué Que me falta ¿Cuál es la derivada de eso? Los números se quedan fuera Los números se quedan fuera No, que me ha preguntado ¿Cuál sería la derivada de esto? La derivada de 6x cubo ¿Cuál es? Tócate los huevos El 6 lo deja Y hace la derivada de x cubo Que es 3x cuadrado No, los números no se tocan Porque tienen una enfermedad Que si lo tocas Pues Te pone malo ¿Otra? ¿Borro? Vamos, vamos, vamos 3x a la cuarta Más menos 5x a la cuarta Más menos 5x a la cuarta Más menos 5x cuadrado Más 7 Pues es de eso He cambiado los números Nada más He cambiado No la voy a hacer No, no, no Otra Pero tenía que guardar De la derivada Que no es yo Antes Esto es la rubia No, no que no lo multiplique Que no se tocan No, pero eso sí lo multiplica Inocente, inocente Te lo creé todo ella Otra vez Qué cansancio ella El número lo deja Y deriva esto Pero yo te lo he puesto para que tú entiendas ¿Por qué? Porque es de multiplicar este número por este Pero que no lo hago automáticamente Al final No, estoy esperando Que como me has dicho que es muy rápido ¿Qué? Sí, pero esta la hemos hecho antes ¿Vale? ¿Cuánto daba? Se puede hacer alguna guarrería con esto ¿Vale? Se puede hacer esto Esto es lo que distingue A los hombres de los niños Entonces es así Entonces deja la derivada así Tú haces esto y dices Esto, le doy la vuelta a esto El 2 con el 2 Queda menos 1 Y esto le doy la vuelta Esto que está abajo de abajo Va arriba Y ya está Y no me lo das igual Otra Otra Vamos Menos 2 entre 2 Hostia Esta quiero hacerla yo Tienes que poner los paréntesis Si no te va a decir Pero ven Y simplifica Y te falta el 3 Y te Uy Esa es la que ellos quieren Que la gente Se vuelve loca Cuando me raíces Borro Y voy a Voy a ver el truco de las raíces